Yo creo que el primero es que la empresa tenga una propuesta de inversión que sea atractiva, o sea, que sea una empresa que tenga un horizonte que le permite pensar que va a crear valor y que, por lo tanto, está invitando a inversores a participar en esa construcción de valor. Luego, que entienda también la trascendencia de la decisión, o sea, porque, como decía David también antes, dejas de ser un empresario que tú te rindes cuentas casi a ti mismo y empiezas a rendir cuentas al mercado, y eso te obliga a profesionalizar la empresa y a entender que hay una serie de cuestiones que tienes que estar preparado, tienes que ser transparente y, sobre todo, tienes que crear confianza.